Cinco autobuses paseaban por el lago Uno no frenó y al lago se cayó Papá llamó a Gecko y Gecko respondió No más autobuses paseando por el lago Cuatro autobuses cerca de la basura Uno se resbaló y se estrelló Mamá llamó a Gecko y Gecko respondió No más autobuses cerca de la basura Tres autobuses conducían a la noche Pero uno giró y su lámpara rompió Papá llamó a Gecko y Gecko respondió No más autobuses conduciendo a la noche Dos autobuses corrían en la niebla Uno iba muy rápido y con un tronco chocó Mamá llamó a Gecko y Gecko respondió No más autobuses corriendo en la niebla Un autobús jugaba en el lodo Dio una vuelta pero se atascó Papá llamó a Gecko y Gecko respondió No más autobuses jugando en el lodo Cinco autobuses estaban aburridos En la cochera muy entristecidos Mamá llamó a Gecko y Gecko respondió ¡Juguemos todos afuera! ¡Será muy divertido! ¡Gracias! ¡Gracias!